Gracias por ver el video. ¿Cuáles para el amor? Aquí tenemos uno, ya tiene papel y lápiz, pues tome nota desde ya. A ver Alejandra, cuéntame. Bueno, vamos a hacer un baño para el amor, para activar lo que es la autoestima, el quererte mucho a ti. Así es. Si no te quieres a ti, no te va a querer nadie a ti. Estamos malísimos. Fíjate, esto lo vamos a hacer el día viernes, porque viernes tiene que ver con Venus, que es lo que estamos activando, la parte del amor. ¿Ok? Vamos a necesitar pétalos de rosa, cada pétalo de varios colores, porque cada pétalo tiene un significado. El pétalo amarillo tiene que ver con la comunicación, que es muy importante. Y si te gusta a alguien, no te quedes, sino que lo expreses. Dilo. Tiene, pídela, dicen por ahí. Ajá, pídela. Este, el rojo activa lo que es la pasión, el rosado, la ternura y el blanco. Bueno, que todo sea claro, que todo esté muy claro. Claro. ¿Ok? Entonces, tengo un bol con agua tibia, yo no hiervo absolutamente nada, nunca ninguna planta, simplemente en agua tibia la vamos a dejar reposar. Entonces, agregamos los pétalos. Agregamos los pétalos en agua tibia, vamos a trabajar con el girasol. El girasol activa el deseo, el futuro, el mirar hacia adelante. Cuando hablamos, que yo te puse el ejemplo con el cuarzo citrino, que nadie me ve, entonces que tengas ese ego, que tengas esa seguridad, que es importantísimo que la proyectes. Claro. ¿Ok? Entonces, tenemos la parte del amor, la comunicación, la sinceridad, la pasión con los pétalos. El amarillo te va a dar esa seguridad, esa confianza, ese ego se va a elevar. ¿Ok? Y trabajamos con miel. En todos los rituales del amor, trabajamos con miel. Si no consiguen miel, que sea papelón o azúcar morena. Pero que sea natural. Exacto. Y el miel, la miel, lo que va a hacer es que se pegue eso que tanto ustedes están deseando. ¿Ok? Lo que pasa es que tiene un aroma bien exquisito, es muy rico el aroma de este baño. Lo dejamos reposar 30 minutos. Si ustedes quieren activar más este baño, agregamos entonces el cuarzo citrino y agregamos el cuarzo rosa. Aquí se va a activar de una manera muy poderosa todos los elementos que hemos agregado, todos los materiales. Muy importante explicarles, si ustedes tienen cuarzos en su casa y no los han limpiado energéticamente, hay que limpiarlo. ¿Cómo se limpie? Ajá. El cuarzo citrino se va a limpiar con agua y sal marina. En un vaso de vidrio o en un bol de vidrio agregamos el cuarzo citrino, agua, sal marina y lo vamos a dejar expuesto al sol y a la luna. Vale. Al día siguiente lo aclara simplemente con agua. El cuarzo rosa tiene un uso, un trato especial. Es el único cuarzo que se limpia con miel. Ni se les ocurre echarle sal marina porque de verdad van a dañar el cuarzo. Entonces cuarzo rosa, un bol de vidrio, pongo el cuarzo rosa, le echo miel y de igual manera lo coloco unas horas al sol que se cargue con energía solar y lunar y después lo aclaro con agua. Entonces esto lo vamos a hacer el día jueves para que el viernes cuando van a hacer su baño energético ya esté todo cargado. Lo dejo reposar 30 minutos. Entonces ¿qué hacemos? Hacemos nuestro baño diario, champú, jabón, lo que ustedes se echen y este preparado si quieren ustedes lo pueden colar y con una jarrita o simplemente poco a poco lo vas a empezar a echar desde tu cabeza. Visualizando, sintiendo la energía del amor, que todo sea positivo para ti, que tengas paz, que tengas una energía que irradie y que traiga lo que uno desea y que de verdad siempre la verdad, la sinceridad es muy importante. Es muy importante. Yo digo que si ustedes no estén buscando una relación en este momento, porque mucha gente que no quiere una relación sentimental en este momento, hacerte este baño te conecta con esa parte de autoestima, con esa parte de quererte. Porque quizás ustedes tienen una mala alimentación o están ahorita pasando por un proceso que les está afectando. Este baño del amor activa todo eso. Pero es que ese baño del amor es válido para todo, porque el amor te da el amor a la madre, el amor a los hijos, el amor a la pareja, el amor a ti mismo que es el fundamental. Muy importante. Por ahí lo puedes hacer perfectamente. Y también es recomendable si nosotros nos limpiamos energéticamente que el espacio también esté limpio. ¿Cómo limpias un espacio para activar esa armonía? Importantísimo, trabajar con agua de rosas. Vas a seguir teniendo ese aroma positivo o también incienso de rosa miel. Seguimos con la ternura, seguimos con la dulzura. Ahora vamos a explicar los baños. Vamos entonces con los que tienen los baños ya para la pasión. Me quedan dos minuticos nada más. Exactamente. Fíjate, la pasión. Si ustedes están agresivos, eliminamos la canela. La canela es una esencia que es muy fuerte, así que muy pendiente con eso. Para la pasión, de igual manera, los materiales que vamos a utilizar, si a ustedes les gusta comer estas especies, va a activar la pasión. Entonces, si no tengo tiempo de bañarme, como canela, el primer baño va a ser canela, anís, cardamomo y vainilla. Igual, en agua tibia, agregan los materiales. Recordamos, canela, anís, cardamomo y vainilla. Lo dejo reposar media hora. Mi baño diario me echo a este preparado, ahora activando la pasión, trayendo esa energía. Si ustedes también desean, se pueden hasta masturbar haciéndose este baño y se conectan con esa energía sexual. Y el otro baño es clavo, nuez moscada y hojas de mate. Como te dije, todos los materiales que busqué son muy positivos para que también las personas coman el que le gusta tomar té de mate. Claro. Si te gusta la canela, si te gusta la vainilla, todos son afrodisíacos, todos tienen un porqué. Creo que es importante, Alejandra, porque independientemente de todo lo que le podemos estar nosotros recomendando esta noche, para que ustedes lo tengan, todo parte de ti mismo, de tu esencia, de creer en ti y que estés centrado de alguna otra forma. Y que creas justamente y que deseas, porque el universo te va a dar lo que tú vas a querer justamente y lo que te mereces. Exactamente, y lo que te mereces. Así, tal cual. Entonces, la mente proyectada en lo que estamos haciendo, sabiendo que voy a activar la energía del amor, la energía de la pasión, siempre. La mente es, bueno, yo digo que cuando la proyectamos en algo, en un deseo, lo vamos a conseguir. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un gran honor, de verdad que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Bueno, tomen nota, les aseguro que a partir de hoy las cosas van a cambiar. Ey, si quieres tú que cambie también, eso es importante. Como siempre les decimos, los queremos muchísimo, los respetamos bastante y que tengan muy buen sexo. Gracias. 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 Gracias.